Música Los nervios del primer partido por ahí te pasan facturas y para nosotros era importante empezar ganando Música Música Lo vimos ese partido, lo seguimos aparte era un partido que todos esperábamos por las selecciones que se cruzaban y bueno Si yo controla Rewind, quiero Fortnite y Marquez Brownlee Música Que lo mejor en ese momento no decir nada A arrancar de Que cruzaban y bueno Todo esperábamos por las selecciones que Que cruzaban y bueno Música 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 ehh no, igual quien pasase porque iba a ser lo mismo si, no se si es mas feliz pero fue algo espectacular poder meternos en esa y pasando a nosotros que fue una alegría increíble oh, that's hot, that's hot si, si, he hablado en esos momentos no me gusta molestar ni hablar soy así yo en lo personal y pienso